Ya estamos, lo voy a presentar como se merece, porque él sabe tanto que hoy ha venido en calidad de magíster en historia riojana, poeta y estudiante de wedding planner. Aquí lo tenemos, Rodolfo, Roberto Ramírez Robles, bienvenido. Capo, genio, genio. Lo veo así, recién estaba sin el acuerdo. Venimos, estamos en agosto, venimos a festejar a la Pachamama, de ahí venimos nosotros, usted debería estar ahí, si es nuestro, usted es nuestra Pacha. Sí, yo soy... Sí, claro, claro, Paloma, ustedes. Claro, Pacha. Vengo, recién venimos de ahí, estuvimos de festejo en la costa, nos fuimos el primero de agosto, tomamos la ruda como corresponde la mañana, allá, allá y recién vuelvo. Recién. Hoy a la mañana, no me suelta la gente de allá, yo me voy a Chucky y ya no me quiero volver. Un saludo muy especial a mi amiga Lelia Nieto, que nos ve en Chucky, nos ve mucha gente, en la costa nos ve mucha gente. Sí. Así que estuvimos con unos muchachos allá, comiendo veganos, somos veganos. Claro, son veganos y que comían. Sí, el cerdo corresponde como vegano, no, no, no somos veganos. Ah, claro. Bueno, entonces... No, estuvimos ahí homenajeando a la Pacha, le dimos mucho a la Pacha y esperemos que ella nos dio a nosotros, nos dio bien. Sí. Se vino pantera. Se ha llegado y de alimento, porque la Pacha es así. Así que muchas gracias, Pacha Mama, que estamos... Así es, gracias. Nosotros le agradecemos a la Pacha por todo lo que nos da y recién me dicen, por favor, pregúntale, ¿por qué usted estudia wedding planner? Me dijeron, se está por casar. Porque estoy, no, estamos haciendo organización de eventos en general nosotros. Sí. Y el wedding planner no es solamente de casamiento, wedding planner es en general. ¿ Wedding qué es? Wedding es, we are wedding. ¿Qué es? Wedding, organización, planner. No, no. Bueno, pero ha quedado, el wedding planner ha quedado como... Como wedding planner. Como wedding, por más que wedding sea casamiento, el wedding planner ha quedado como instaurado para organización de fiestas. No viene un 15 en planner, ni viene un bautismo en planner, no. No, son todos wedding planners. Bueno, aunque sea otra fiesta. Yo entiendo que ustedes de Chepe y que allá no hablan mucho, nosotros que somos bilingües, nosotros de los de Chucky somos bilingües. Ah, bueno, nosotros también. Bueno. Capaz manejamos hasta más lenguas. ¿Por qué sí? Porque yo soy el dueño del bloque. ¿Por qué bilingüe dicen acá? Porque hablamos dos lenguas. ¿Qué? Chuqueño y Río Hanna. Chuqueño el vini y Chuqueño el cantor. Chuqueño y Río Hanna. Ah, Chuqueño el vinito. Gran canción de... Por supuesto. Bueno. Mi amigo Japo que no se la sabe mucho. Nosotros habíamos quedado la semana... Sí. Volvemos un poquito la semana pasada, ya vamos a retomar el tema de esta semana. Pero vamos a recordar porque nos fuimos... Nos habían desafiado que no teníamos los poemas del Chato Peñalosa, que es el señor que está aquí presenta. Ajá. Y el Chato Peñalosa ha escrito mucho, yo había traído esas cosas. Yo figuro como poeta ahí, pero yo soy como un recopilador. Que en la yuja hay muchos de recopiladores. Vio que hay gente que edita libros de cosas de otros. Sí. Y eso estaría usted haciendo ahora. Yo vengo haciendo eso hace rato. Por ahí me dicen poeta o escritorio, pero en serio yo no lo escribo. No. No lo escribo yo. El Chato Peñalosa... Claro, recordemos quién eres. Vamos a recordar. Es un primo del Chacho Peñalosa. Sí. Que un poco por querer ocuparse con ese estigma que había quedado él del Chacho. Él quería sobresalir. Y él era el Chato y quiso sobresalir de alguna forma. Más por confusión posiblemente que por su atributo. Claro. Así que, ah, el Chato Peñalosa. La gente creía que venía incluso el Chacho Peñalosa. Y eso no le gustaba a él. Dicen que el Chacho anda vivo, tengan cuidado, dice. ¿Todavía? Sí, eso dice el poeta. ¿El poeta Chato? No, 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 no. La poesía de la cantata Yohana, por ejemplo. Está desconociendo cosas. Dicen que el Chacho está vivo, tengan cuidado. Bueno, pero... No se ande montando en pelo por ese lado. Eso escribía Don David Gatica. No es el caso del Chato Peñalosa, que escribió una cosa un poco más telúrica. Porque él era un hombre de los llanos, yo le dije. Él se fue de Olta, se fue a vivir después a Catuna. Porque de Olta, tienen un problema con los Peñalosa. Claro. Quedó debiendo en un lugar y se tuvo que ir. Ay, no me diga. Sí. En Olta. No, ahí la carnicería la tenía en Catuna. Pero, ¿y tan lejos no se fue de Olta? No, bueno, pero en esa época había que irse a caballo. Era como más lejos. Claro, y puso... Ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo, usted de hecho puso en la carnicería. Tiene una carnicería en Catuna. Sí. Sí. Con animales que no eran de él. No, no, porque también habíamos dicho eso, que él tenía como un sentido de la propiedad un poco particular. ¿Qué robaban? No, le decían que robaban. Mucha gente le decía ladrón. Pero él era, no, yo soy anárquico, decía él. Y se carneaba una vaca en medio del campo del vecino. Bueno, y entonces usted dice que él, además de la carnicería, escribió. Él escribió muchísimo. Él escribió, puede ser, yo le traigo como una muestra muy chiquita de lo que él escribió. Claro, que cambió los lentes. Que la voy a leer. Cambió los lentes, ¿no? Porque se me puso los otros lentes. Sí. Y decía, bueno, esto es entre Volta y Catuna, porque él escribió en esa época entre que se estaba mudando. Él se exilió en Catuna, porque Volta fue echado de Volta y se exilió en Catuna. Sí, como dice usted, se exilió cerca. Se exilió muy cerca. Cada tanto pasaba que un vecino lo cagaba a palo de nuevo. Pero, porque estaba ahí. Pero no, tenía para irse más lejos también. Tenía un cuñado ahí que le prestó el local para ir a la carnicería. Claro, ese era el lugar. Sí. Pero él también se sintió en la mística del chacho como que era la sentida que le había bajado de su cuerpo. Claro. Yo soy gente de los llanos, decía eso, decía el chato Peñal. Yo soy gente de los llanos, taciturno y perdulario. No sé qué quiere decir, pero figura en el diccionario. Cabalgamos con el chacho, con Facundo y con Varela. Cabalgamos tanto tiempo que ya no tengo cadera. Después de la travesía, por desiertos y montañas, volvimos por Capital. Me hice un refil de pestañas. En esa época. Soy Peñalosa, señores. A mí me dicen el chato. No ser el tigre de los llanos, pero aunque sea, soy gato. Eso nos traía. El chato Peñalosa. Bueno, rimaba, por lo menos rimaba. El chato Peñalosa era un genio. El chato Peñalosa es un genio olvidado. Tampoco tanto dicen acá. Acá, menospreciado. Vamos a recuperar un montón de gente que acá está bastante, que no está... Devaluada. Sí, devaluada. Honoris causa. Sí, le podemos dar. ¿Tenemos algún contrato o algún arreglo? Que le demos un honoris causa de acá de la universidad. Sí, yo creo que sí. ¿Pos morte? ¿Sí? ¿Pos morte? Y con esos poemas usted podrá recopilar, perdón. No, es una cosa, esto es una cosa muy breve que yo le he traído. Él tiene muchas cosas más escritas. Claro. Así que yo le he traído esto como para reflejar... Otra, pide, ¿no? Para el próximo programa vamos a ver los tristos. Claro que yo soy becker. ¿Soy? Pero como que no es que usted no me diga. No, no, yo refiero a que todavía no hemos llegado a los documentos de eso. Ah, bien. Bueno. Señor y señor, hoy es miércoles 7 de julio... No es de julio. De agosto. Le hizo mal la ofrenda. Pero miércoles 7 de agosto, este domingo hay elecciones. Así que estamos las PASO. Son las elecciones PASO, se eligen los estamentos nacionales, que en este caso en La Rioja se eligen presidente y vice, y en La Rioja se eligen diputados nacionales. Así que bueno, también mi cosa, que vayan a votar. Mi cosa, no. Mi cosa, su consejo. Vayan a votar, básicamente. Claro, yo creo que usted... No, aquí en la universidad, aquí en la universidad, aquí en la universidad. Aquí en la universidad, aquí en la universidad, usted vota en el que quiera. Pero a ver, usted es miércoles, da tiempo. Yo no soy miércoles, primero yo no soy miércoles. No. Yo soy... Hoy es miércoles. Roberto Rodolfo Ramírez. Usted es Rodolfo, Roberto lo tengo yo. Cuillano, yo soy cuillano, yo he nacido en el alto plano. Ah, ¿sí? Mi cara de... No, de chukis no es. No, no, yo no soy chukis, yo me he criado en chukis. Yo no he nacido en chukis. En el altiplano, en el altiplano neozelandés. Neozelandés, claro, porque eres... Sí, porque es un poco más vikingo. Pinta, claro. Tiene pinta de vikingo. Pero soy de la puna neozelandeña, no sé cómo explicarlo. Claro, como que es ese look raro. No, yo... No, es por un poco un homenaje a nuestro ancestro, pero nada más. Si supiera el calor que está... Claro, hoy justo no hace tanto. Bueno, ¿qué me querías preguntar? No, digo que ha generado mucha expectativa su presencia en este programa, porque, bueno, usted es conocido particularmente con otro nombre, que no vamos a decir acá, pero en el medio es conocido como un humorista político interesante, ¿no? Y ahora estamos previo... El viernes que viene... Vamos a robar, vamos a robar. El viernes que viene... No, no me hagas eso. El viernes que viene hay un programa de unos amigos que es genial, que les recomiendo que vayan, que es un espectáculo que se llama Grabado por el Vínculo. ¿El viernes es previo a las elecciones? El viernes es previo a las elecciones, en plena veda. Y, bueno, ellos verán la forma de codificar ese mensaje para que ese mensaje no llegue como un mensaje político incitando a alguien a que vote a alguien. Porque de eso se trata la veda. La veda se trata de que vos no incites a otra persona a votar, ni que te pongas borracho. Claro. Para eso creo que es la veda. Ni que te pongas veodo en medio de la veda. Pero la veda se ha ido como poniendo más laxa. Primero que a mí me parece particularmente que la veda es una boludez. Disculpe que lo diga. ¿Por qué? Porque me parece que ya no hay... Si hay más redes sociales que cualquier otro medio. Y las redes sociales están como liberadas la veda. Lo de la veda es... En las redes sociales puede pasar cualquier cosa. Así que me parece que la veda es parte del folclore de ir a entregar el choripán, en no hablar del candidato. O sea que está caducada usted dice. Para mí es un absurdo la veda. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Iba a decir que un absurdo con la democracia en un momento de una pelota. Ay, no. Por favor. Quiero volumen. No, 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 la veda. Hay que ir a votar. Hay que elegir a nuestro representante. El que usted quiera. Con el que usted esté mejor. Con el que más que mejor se sienta. Y si no me siento bien con ninguno, ¿qué? Ah, vote a... ¿Tengo que votar igual? Voto, tiene que votar igual. No vote en blanco. Si vote en blanco, vaya a votar muy decidido en blanco. Pero no, también es una forma. Usted dice que hay que votar. Yo creo que hay que votar por seres humanos. O bien por super saiyajines. Cuando estén ellos en el... Bueno. Pero por lo pronto. Sí. Pero por lo pronto es eso. Vayan a votar. A ejercer su deber cívico. Y mientras tanto yo quiero que usted invite a lo del viernes. Bueno, este viernes a las 23 horas vamos a estar en el patio de la cultura, se llama, que está ahí enfrente del paseo Castro Barrios. Vamos, 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 yo acompaño, yo le hago un poco de producciones, ahí el muchacho que se... ¿Has grabado por el vínculo? Yo estoy de invitado, sí. Ajá. Porque hemos matado a Jean-Pierre. ¿Va a aparecer? ¿Va a aparecer? Me parece que sí. Ay, yo voy a ir a ver. Porque por esta cosa de la desconstrucción hemos matado a uno de los personajes que teníamos. Y así que ahí vamos a estar grabados por el vínculo con Rolfo Maraga, con Carlos Navarro, con el capo de Ernesto Tineo. Ahí nos vamos a ver ahí. Bueno, nos vemos ahí. Nos vemos ahí y nosotros nos vemos el próximo miércoles en las redes. Y a Tere ya está en nuestra web, así que pueden verlo. Nos vemos. ¡Vamos! ¿Estamos? ¡Vamos!